Llegó a Colombia la más novedosa e innovadora herramienta que revolucionó el trabajo en las actividades del agro y la construcción en toda Latinoamérica. La Inca es una herramienta producto de la investigación de más de 20 años que no necesita energía eléctrica, cuida el medio ambiente y a los operarios, evitando esfuerzos físicos extremos o ruidos molestos. Una herramienta multipropósito en donde se combina el poder del hacha con la fuerza de un martillo neumático y la precisión de la pala y la pica. Entre los usos más importantes de la Inca están Excavar todo tipo de terrenos Transplantar árboles Romper piedras y raíces Ahollar terreno para clavar postes de acero Plástico y madera para cercado perimetral y de divisiones de su finca Delinear y mejorar zanjas de su explotación Derribo de paredes Romper losas de concreto No lo piense más Realice todas las actividades de la finca usted mismo con la Inca Llame ya al 516 9016 en Bogotá o al WhatsApp interactivo 320-851-2176 y adquiera la Inca a un precio especial Solo por TVGAN, la mejor vitrina ganadera